El archivo se enfrió, tribunal muerto de miedo Su vagón resistió, latigazo de un crudo invierno Calle, tierra sin luz, creación de un futuro incierto Equilibrio que juega siempre a favor del tiempo Nunca el catorce mil, ni el treinta, ni aún el primero Negociaron la plata quemada del golpe enfermo Marta Juana González, la lucha latiza el sueño Hoy habla despacito, el viejo general del miedo Pedacito de escuela, engrandece las aulas nuestras Ni aun quemando los libros, matan a la sangre nueva Los bastones quebrados, sus gorras y un gris ceniza La marcha organizada del hijo de tu sonrisa Marta Juana González presente Madre mujer del cambio, salvaje en tu luz desierta Toma vida la foto, tu mirada y tu presencia Marta Juana González, la lucha latiza el sueño Hoy habla despacito, el viejo general del miedo